Vamos, vamos, vamos. ¿Ya? ¿Ya? Amigos, ya está. ¿Dónde está este ladro? No sé, güey, ya lo tienen ahí. Ah, ya ves que faltaba la idea. Falta alguna, güey, güey. ¡Hijos de puta! Deja el screen. No, 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 no. No mames, tu torreta, güey, creo, güey, eso claví de... de creo, güey, otra vez. No, no estoy por aquí. Ta. 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 Te pedo, ¿por qué hace pausa esa mano? ¿No subo la pistola, güey? Sí. Sí, güey, pues. La que tengo. Ah, no, mames. ¿Torreta o pistola? No sé, pues. Como tú ves, si esas más torreta, torreta, si esas pistola, pistola, si esas las dos, pues equivalen igual. Ahorita veo, deja, deja, ahorita ya que ven. Ay, mi Dios, mi Dios. Ah, no mames, ahí vienen a mamar, güey. Vete, vete, vete. Pero cabrón. Viene toda la tril de los c*** niños, güey. Ah, mi torreta, pero esa, mi torreta. No, mi Dios, no permitas salud, a que esa madre no llegue a... No, es que lo están haciendo mierda, güey. ¿Cuál? ¿El caladro? Deja, pongo los explosivos. Que por un minuto no bajes esa torreta, güey, así que voy a jugar este pedo y... Sí, pon los explosivos, que déjase, güey. Ah, güey, tú tienes razón. Bueno, ya está, es que esa. No mames, alguien también está mamando ahí, güey. Ah, oye, ¿qué es eso? ¿Un rino? No mames, cállate. Ah, sí, ya es la última colmena, güey. Se van a dejar venir los... Escluros también, güey. Güey, 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 güey. Ahí está. Ahí me está mamando y no soy yo. Ah, sí. Este es el pinche lobo. Aquí estás. No mames, a dos meteoritos aguanten la verga. No mames, ya necesito que me alcance a ver, me alcanzo a ver topar, qué pedo, güey. No mames, ¿dónde está el lobo, güey? No, recarga, 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 recarga. No sé, güey, aquí no mames, aquí están los putosos pero chidos, güey. Pero sabrosos. Dispáralo, güey, porque no están los puestos. No, no me alcanzan para la doble pistola. Es que ese pinche... Es que ese puta madre, a la verdad, mierda. Ah, ya bajó el talado, güey. No, güey, güey, ya se me lo chingue. La estoy curando, la estoy curando, ayúdenme, güey. Ay, son unas jeringas, güey, no mames. Chale, chale. No mames, cállate, no hay pedo. Tengo jeringa y era una acierto, valió verga, güey. ¿Sí? Sí, güey, no. Güey, güey, yo soy médico, yo soy doctor. Ahí está, ya viste cómo, no mames. ¿Dónde estás? No, ya, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Espérate, espérate, tengo un pendejo aquí. Levántate, levántate, levántate. ¿Ya te levantó? No, yo sí, ya estoy bien, estoy bien. Pero no nos voy a quedar otra vez, güey. ¿Cómo? ¿Quién está herido entonces? ¿Alguien está herido? ¿Nadie? ¿No mames, sí? Sí, ya está, ya lo levantaron. No mames, ya valió el pinche. Ay, hijos de la verga. No mames, se atascaron, cabrón, güey. No mames, yo no dejé de disparar en ningún momento. No mames, puto desafío, güey. ¿Valió verga? Sí, güey. Lo peor es que todos estaban acá bien chidos y... O sea, básicamente era imposible eso, güey. Y todos están arriba con ustedes, creo, güey. No, ya, ya, ya acabó. Pero hay una escorpión aquí. No mames, este güey fue que la cago, güey. No, además que... Mira, güey, esto no es de tanto put... Es que hay un pinche, ¿dónde salió? Ya vine la última colmina, la más peorra de todos. Ahí voy. Se me acaban las más 400 balas así a lo cabrón, güey. O es neta que le pasaban rodeando las balas, güey. Gasto 10 mil, güey, a huevo. Les voy a dar balas, güey. No, me va a gastar en corte esa, güey. Fíjate seguro. Con las... Con las... Con las... Con las... Con las... Con las corretas, güey. Con las corretas, güey. Envía escudos, güey. Güey, güey, güey. Güey, güey. No, 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 no. Qué castroso, güey. Ah, este bus está chido, esos lugares, güey. Qué castroso. Estoy ayudando, pues, mames, amanten a un buen. ¿Verdad que sí? Sí, bueno, mames. Es que no, mames, es que esos pinches escorpiones, güey. Si alguien se pusiera un lobo estaría bien vergas porque... Ahorita los puedo de distancia y me los cargo a la verga. No, mames, neta se me acabó. No, mames, caí, güey. No, yo también voy a caer. Ah, verga, verga. Ahí está escudo. La pena escudo. Casi, casi, pero déjame caído. Vete, papi. ¿Dónde estás? ¿Ya te ayudó? Ya, ya, ya está, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Es que esa pinche electricidad, güey. Es que es donde hay agua. No, es que no, güey, no, güey. Ay, bueno, ya ni el agua queda. Mames, escorpión, güey. Son los que están en mamadores. No, mames, esto, hijo de mí, güey. Ahí va más escudo, güey. No, mames, me lo bajan en chinga. ¿Verdad que sí? Sí, güey. Ah, mames, está el lobo, güey. No, 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 no. ¿Dónde, dónde? Ahí está. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ah, sí, les va a regalar la vida. No, mames. Ay, no, puta madre, no están chisqueando. ¿Chisqueando? ¿Chisqueando? Chisqueando. Nueva palabra. Nueva palabra, güey. Cámara. 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 Ya lo vamos a pasar, ya lo vamos a pasar. ¿Alguien cayó? No, güey, ya lo cayó y yo... No, a ver, se lo intenta levantar, güey. No, mames, no, mames. Venga, 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 venga. No, mames. ¿Qué? ¿Caíste? Sí, güey. Sí, güey. Somos dos, güey. Somos dos, güey. Cáte, pati. Déjale, jodo, para que ese güey lo oscure. Déjale, ya lo está levantando, ¿no? Sí, güey. Desde acá estoy cubriendo, desde acá estoy cubriendo, no creo que no. Ahí ya te vi. Ya te tengo, ya te tengo, culo, ya te tengo. Son cuatro segundos, güey. Hasta llegar a levantar a alguien, pero no sé quién. El que sea, güey. Es como de, no, mames. ¿Dónde estás? Ahí, güey. El que sea, güey. Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi. No, 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 no. Cúrame, culo, oscúrame. A huevo. Esto va a la... No, mames, ya caí dos veces, ¿no, mames? ¿Sí? Sí. No, mames, hay un rinocerón. No, mames, ya valió, verga, ya valió, verga, yo. No, mames, ahorita voy, deja aguanto, güey. Déjale, vacío el cartucho en la cara. Sí, vacíaselo, güey. Ahí está, ahí está, ya. Hasta atrás, ya está haciendo para atrás y disparando. No, mames, creo que lo aguanto un chingo, güey. Cúrame. Caí, güey, creo. Sí, ya caí, güey. Güey, güey, güey. Ya lo tiré al hijo de la verga, lo tiré de plomazos, güey. Sí, güey. Sí, güey. Cuídate. Y hay dos tirados. Ah, no mames, se voy a caer. Verga, 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 verga. Férrate, 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 férrate. Voy por ti, voy contigo, voy contigo. No mames, atrás, adelante, ya, valí, verga. No mames, hijos. Sí, no mames. No mames, hijos. No mames. No mames. No mames. La verdad siquiera la avanzamos, ¿no, güey? Bueno, ya, mierda, amigos, ya... Lo intentamos, pero... Bueno, amigos, muchas gracias por ver esto. Espero que no les haya gustado. Suscríbanse, denle like, comenten, y todos los que ustedes hacen que más nosotros nos... Nos motivemos... Nos motivemos... Para hacerlos... Más gameplays, denos referencias, denos... ¿Qué les gustaría que jugáramos? Lo tomaremos en cuenta. Están nuestras posibilidades, lo haremos, ¿no? A ver, ¿qué chingas hacemos? Ok, hasta la próxima. ¡Dios!